¡What's up, locos! ¡Qué gonorría! ¡Hey! ¿Qué pasa, parceros y parceras? ¡Bienvenidos a un nuevo video! El día de hoy les traigo las ventajas de ser narizón. La primera ventaja que tienen los narizones, o bueno, nosotros los narizones, ya por si se dan cuenta, yo no sé si se está alcanzando a ver bien, pero yo... Bueno, bueno, les presento a Juanito, el granito, está aquí. Y pues nada, el día de hoy nos va a acompañar en el video, espero que también les dé su apoyo con un like y seguimos con el video. Yo tengo como una curvita acá que me hace ver pu... en narizón, pero bueno, ¿qué se le hace? Lo bueno de tener una nariz como un tuca es que le puedes robar el oxígeno a tus enemigos. O bueno, a las personas que le caigan mal, o a cualquier persona, el caso es que puedes robar oxígeno. La segunda cosa que tenemos ventaja es que podemos... Redoblantes, por favor. ¡Que podemos hueler más! Bueno, en este punto, como ya saben, YouTube no deja que hagan este tipo de cosas porque después dicen que estamos incitando a que los jóvenes, o personas, o adultos, o viejitos, o bebés, o... Bueno, eso, que se metan al mundo las drogas y todo eso, así que... ¡Woo! No hay demostracido. Lo bueno de ser así, todo narizón, todo flama, todo guapo, es que si te retan una carrera, primero, puedes cortar mejor el viento, segundo, puedes llegar primero, o sea, por ventaja y una nariz, ¿sí? ¡Sí! ¿Quieren ver algo que jamás se ha visto? En este momento, acabé de abrir el Clash Royale y vamos a jugar una partida con mi puta nariz. Así, esto es... Esto es mi jodido mazo. Así que vamos... ¡Ah, cerro, corre! Vamos a darle a batalla. ¿Ya está buscando batalla? ¡Ya está buscando batalla! Contra Vegetta, marca registrada. Vamos a darle un... Un like. Vamos a tirarle esto por aquí. Hay que pensar que no pueda... No pueda... No, la pantalla de like, para que sería súper kawaii. Tira... Él monta por aquí. Amigos, amigas, oyentes, televidentes. Acabé de ganar una puta partida con mi planariz. Bueno, gracias Vegetta, marca registrada, gané un cobre de plata. ¡Oh, wow! Ah, una cosa. Si quieren que les traiga juegos o retos o algo así al canal, pues nada, déjenlo en los comentarios o dejen un like o algo así, pero... Algo que me motive a hacerlo, que me hagan hacer eso. Me acaban de enviar un video niño, pero no es cualquier niño, es un parkour profesional. Parkour, parkour. Así que nada, pues vamos a verlo, a ver qué tan profesional es. Vale, acabo de abrir el video. Es un niño como gordito, saltando, bien, pasa entre los carros todo. ¡Wow! ¡Severo, tiestazo! ¿Qué se dio? Y lo bueno es que se levanta y sigue como, ¡Uy, yo soy el puto amo, que yo no sé qué! Pobre niño. Y lo bueno es que se le burlan, descomodidad y ayudarlo a levantar. ¡Qué gonerre a sus amigos! Oiga, parcero, estoy terminando de grabar un video. ¿Desearía enviarle algún saludo a alguien o algo así? Vamos a ver cuánto se demoran en responderme. Son las 3 y 4 minutos. Pues bueno, si les ha gustado el video, pues ya saben, pulgar arriba, suscríbanse. Y por cierto, compártanlo que... ¡Woo! ¡Ja, ja, ja! En el video, enviar unos saludos. Así que... los vamos a enviar. Un saludo para Laura Henao, para Carolina Rodríguez, para Enrique Rueda, para Tatiana Cortés y Jonathan Andrés. Bueno, parceros, me acaba de responder el mensaje a las 4 y 4 de la tarde. O sea, se mordó una hora aproximadamente en responder y nada, este fue el mensaje que nos dejo a todos. ¿Dónde está? Aquí está. Y hola, hola gente, mi nombre es Felipe. Nada, quería mandar un saludito acá por el canal del parcero, a todos mis suscriptores, a las personas que nos han apoyado y demás, a esas personas que diario a diario están viendo nuestros videos, que pues comparten de una u otra forma pues un tiempo con nosotros. Nada, chao, chao, cuídense y pues nada, hasta una próxima y que no os partan el culo. Bye, bye. 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 Bye, bye.